Tengo una dermatitis atópica desde prácticamente que nací, se empezó a manifestar de una manera agresiva a los dos años. He visto dermatólogos en todo el mundo, he vivido en siete países distintos, 11 ciudades diferentes, en todas tenía mi dermatólogo y siempre el tratamiento era el mismo de esta dermatitis atópica que era con cortisona, con corticoesteroides muy agresivos y tomé por mucho tiempo. Después más o menos cuando empezó la pandemia quise dejar de inmunosuprimirme especialmente porque fui al oftalmólogo, me diagnosticaron a catarata a los 36 años. Caí en cuenta que mi cuerpo se estaba inflamando agresivamente desde adentro y yo no estaba haciendo nada sino tapar el problema. Dejé de tomar cortisona y tuve una reacción extremadamente agresiva. Llegó un punto que no me podía poner ropa de lo irritada que estaba mi piel y en ese momento de desespero justo, estoy con todos los amigos de Regencor y ahí me hice el primer tratamiento. El primer tratamiento me hizo muchísimo bien, me sentí muchísimo mejor, me bajó la inflamación a un nivel donde empecé a poder ponerme ropa otra vez, salir otra vez, tener una vida un poquito más normal, aunque todavía sentía incomodidad en el cuerpo y ahí hice mi segunda dosis. A raíz de toda la inflamación tenía la espalda completamente contracturada, hice una dosis de columna completa, tuve una experiencia espectacular, me mejoró muchísimo la situación y empecé a entender cómo reaccionaba mi cuerpo con las células y más o menos a los seis meses entendí que necesitaba una dosis de refuerzo y bueno justo aquí estoy, me acabo de hacer, de aplicar esa dosis y ya sintiéndome también mejor. La primera vez, el primer tratamiento fue una aplicación intravenosa de aproximadamente 125 millones de células madres y una aplicación puntual en los hombros que los tenía muy contracturados de 50 millones. Esa fue la primera vez, me sentí mucho, pues mucho mejor. Lo conocí por unos amigos familiares muy cercanos de la región, que me dieron el dato, tuve una primera llamada con el doctor Samuel y fue espectacular. Desde el principio tuve una muy buena relación con el Dr. Samuel, me impresionó mucho su conocimiento, me dio mucha tranquilidad su conocimiento y me gustó mucho que bueno, de alguna manera se más, pues prácticamente el que le vendía las células madres a otros laboratorios, entonces siempre me pareció mejor ir a la fuente. Y justo, pues conocí al Dr. Samuel, al resto del equipo, a la Dra. Natalia y me dieron mucha tranquilidad y por eso me animé a venir a Pereira. Las células me han dado una oportunidad de retomar mi vida. Hoy en día funcionó, digamos, 90% de una manera normal. Pasé una temporada de casi dos años donde no salía de mi casa, no podía ponerme ropa. Era muy difícil manejar el nivel de irritación que tenía mi cuerpo y justo pues las células me han ayudado. Gracias. 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 Gracias.